Dos almas que se aman semejantes Pero no se entiende que iguales Estando juntos discutimos, nos hacemos daño Pero no podemos estar tan poco separados Estando juntos nada marcha bien Pero si nos separamos sufrimos también Que dile mal de este amor Que problemas tenemos para querernos Para alejarnos Lo que para mi es correcto, tu lo sientes al revés Pero si nos besamos sobra hasta la piel Tardó un minuto conocernos y enamorarnos Pero toda una vida nos toma de olvidarnos Te siento tan cerca y tan lejos Queremos parar este juego Si nos amamos discutir es algo irremediable Rescatar verdadero amor es lo más importante Estando juntos nada marcha bien Pero si nos separamos sufrimos también Que dile mal de este amor Que problemas tenemos para querernos Para alejarnos Lo que para mi es correcto, tu lo sientes al revés Pero si nos besamos sobra hasta la piel El destino juega cruel Pero ignoremos ese carrusel Si traes salida hacia adelante Si estamos tan seguros Que tú eres mi razón Y yo soy tu verdad Nos separarás ¡Un minuto! Estamos juntos nada marcha bien Y si nos separamos sufrimos también Quien entiende a nuestro amor Que mientras más discutimos Más nos enamoramos Estamos juntos nada marcha bien Y si nos separamos sufrimos también Lo nuestro es bien diferente No nos preocupa para nada Lo que piense la gente Yo te quiero a mí Ay yo te quiero, te quiero Y tú me quieres a mí Yo sabes que es así Nada nos va a detener ahora Nada Para poder ser feliz Juntito a ti Yo te quiero a ti A ti, a ti Y tú me quieres a mí Y tú me quieres solamente a mí Nada nos va a detener ahora Tú sabes Para poder ser feliz Y tú me quieres a mí 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 Gracias por ver el video.